y aprender a aprender cómo ganar como todo un profesional de la industria de cripto monedas un gurú financiero prácticamente bueno chicos ahora sí vamos a aprender cómo ganar arriesgando eso si voy a serte sincero y que no tienes garantizado absolutamente nada 6 dólares diario ojo no tienes garantizado nada porque aquí puede suceder absolutamente todo básicamente lo que te estoy diciendo que esto es una total locura que puedes puede ser de que te vaya bien como no así que ojo con eso ojito para este vídeo me agregaron una membresía si esta membresía voy a crear un vídeo que es este que me vas a acompañar a verlo y que además le vas a regalar un like por favor no seas malo y que vamos a explicar sobre esta plataforma que es un riesgo muy alto ganancias muy buenas en verdad porque básicamente te tomaría menos de 72 horas duplicar o sea sacar 18 dólares y un poco más de unas 48 horas tener el 200% de tu inversión bueno familia ya sin darte más rollo vamos directo el vídeo comencemos bueno familia antes de empezar es importante recordarte que este vídeo no es una sugerencia de inversión no vayas a invertir por ningún motivo dinero que no esté dispuesto a arriesgar ok bueno vamos a empezar con el paso uno y es registrar una cuenta desde cero el enlace ve a la descripción de este vídeo le das clic y vas a hacer los siguientes pasos uno vas al idioma que lo vas a ver acá arribita y lo vas a pasar el idioma tienes todos los idiomas que busque ok pero en este caso yo entiendo mejor el español no sé tú dos un correo electrónico lo vas a pegar acá donde dice correo electrónico una contraseña entre letras y números mejor la vas a pegar acá y luego le das al botón que dice inscribirse y así como si nada ya estamos dentro de la plataforma de pers shopping big en la cual no nos otorga a todos a todos los que se registre un bono de 100 usd como lo puedes ver acá ese bono es un apalancamiento que es bienestar un apalancamiento bueno que te va a ayudar a comprar una membresía en un precio menor a lo que cuesta un crédito pongámoslo así ya entonces acá ya nos da las reglas en el anuncio te echa el cuento de todo ya no tengo ni yo que presentar el vídeo pero lo voy a hacer pero te explica el retiro el depósito las ganancias tú te vienes acá bajito vas a ver cada una de las membresías te explica la inversión y la ganancia la inversión la ganancia por ejemplo vamos a estudiar la primera membresía que es esta que está acá la inversión son 18 dólares ya cerramos esto porque me voy a ir a explicarte dónde encuentras las membresías para que puedas sacar tu cuenta te vienes donde dice big acá le vamos a dar clic vas a encontrar las todas las membresías que tiene la plataforma todas cada una de ellas te va a dar las características y la descripción de el servicio de lo que vas a ganar básicamente una membresía lo que tú haces es poner una inversión que no es retirar el capital y estar extrayendo ganancias diariamente hasta que dure un contrato te voy a decir sincero cada uno de estos contratos dice la plataforma supuestamente que va a durar 120 días más yo digo que no creo que eso pase y que puedes empezar con 18 dólares que es el riesgo para empezar el más mínimo el más bajo que tiene esta plataforma y te va a dar un pasivo un ROI diario de 6 dólares acá lo puedes ver te dice en el primer big son 18 la inversión una tarea diaria y 6 de ganancias diariamente si a esto lo sumamos con nuestras manos en dos días tendrías 12 dólares y en tres días tendrías 18 dólares una locura recuperar en 72 horas en la segunda bienversía es un big dog te cuesta 168 dólares ok puedes ver acá a esos 168 dólares recuerda que te he dicho de que hay un bono de 100 dólares por registrarte que te vienes al perfil y lo vas a ver acá entonces lo que vas a hacer es le resta y la inversión sería 68 dólares las ganancias de estas membresía son 18 dólares diario ok la tercera membresía si cuesta 188 dólares restándole los 100 da un beneficio de 52 dólares diario una tarea también al día y el contrato son 120 días ahora ¿cómo empezar? te dirige al botón que dice hogar luego 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 vienes al botón que dice recarga le das clic acá vas a establecer la moneda que se estableció como intercambio de depósito y retiro es USDT esta es la dirección de la red de tron de TRC20 tú puedes enviar fondos el mínimo de inversión son 18 dólares 18 USDT dólares americanos dólares estadounidenses USDT establecoy como lo quieras llamar esa es la inversión y la red que usa para enviar los fondos transferir y también la misma red que vas a usar y la moneda para retirar es la red de TRC20 copias la dirección enviado los fondos debes darle donde dice recarga completada para que lo puedas ver figurado en tu balance así como en este ejemplo y ya tienes la membresía según lo que invertiste te va a aparecer al lado de tu registro yo tengo una membresía BIC 1 que como vimos y estudiamos nos da 6 dólares para ese paso debemos dirigirnos donde dice tareas acá vamos a ver la que tenemos disponible en curso que son 6 dólares el ingreso le damos al botón que dice completar y una vez que se complete la transacción mis ganancias se van acreditando al balance puedes ver que acá arriba hay un horario establecido por la misma plataforma que es el horario de reinicio de tareas básicamente cuando esto llegue a cero te asigna una nueva tarea y así se hace cada 24 horas ahora te explicaré cómo retirar tu fondo en el perfil vienes al botón que dice retiro ya hasta este punto creo que ha sido explicado el cómo ganar diariamente 6 dólares ahora vamos a probar de que haya llegar de que he de llegar correctamente debes agregar acá los 6 que es la cuota de retiro que tienes acá arriba debes agregar acá una dirección que en este caso ya yo la tengo preparada y una contraseña que es la misma con la que te registraste de inicio de sección y le das al botón que dice confirmar una vez confirmada tu solicitud el balance se establece otra vez en cero se retira y estaría de una vez procesándose mientras sucede ese paso voy a aplicarte los referidos te vienes al botón que dice equipo y acá agregaron para poder tú referir a otros usuarios tienes un enlace de invitación que es este señor que está acá y un código de invitación que es este que está acá claro cada uno tenemos diferentes enlaces y códigos de invitación más abajito nos da las ganancias que podemos comisionar por vender una membresía por ejemplo tú referiste con este link que tienes tú no es el mismo un invitado de el primer nivel un subordinado de nivel 1 y él compró una membresía 1 18 dólares invirtió tú comisionas el 12% de sus 18 dólares que lo vas a poder retirar si tienes el mínimo establecido que son 6 dólares el mínimo de retiro si el subordinado está en el segundo nivel comisionas el 3% de su compra y si está en el tercer nivel comisionas el 2% básicamente esta plataforma no se hace absolutamente más nada tareas, ganancias y retira listo hasta allí estamos claro voy a irme al perfil y a mostrarte en registro financiero mi prueba de pago que nos vamos a ir a cuenta de retiro acá en el historial en la cuenta de retiro puedes ver que hay un retiro realizado hace unos minutos de 6 dólares que te lo voy a mostrar en mi Binance y acá puedes ver que el retiro ha sido completado fecha 14 de abril del 2024 6 dólares no hay comisión de retiro que fue lo que acaba de comisionar del BIC 1 así que chicos este video ya finalizó gracias por estos minutos que me acompañaste para que puedas ver cómo poder retirar 6 dólares diario y que ya viste que pagó ¿no? claro que pague mañana eso si no sé pero hoy ya me pagó gracias Dios te bendiga nos vemos chao chao chao